¡Hey Curiosos! Yo soy Cora y yo soy Crao. Yo hoy estamos aquí para reaccionar. Viajando, ando, el lago, a ver si lo digo bien, Panguipulli. El lago Panguipulli. Panguipulli, parece. No se pronunciará así, pero bueno. No, ¿por qué? Porque no creo. Panguipulli, lago Pellaifa. Pellaifa. A4K, ojo. A4K, eh, ojo, 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 ojo. De un canal nuevo que no conocemos. Vamos a descubrir otro canal nuevo. Como siempre, en la cajita de información os dejamos el enlace al vídeo original para que podáis ir a su canal a echarle un ojillo. Se llama Germán Ruminot. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, porque me gustan los lagos y viajando, ando. Sí, tiene buena pinta. Vamos a viajar virtualmente. A ver qué tal. Sí, vamos allá. Vamos allá. ¡Oh, tirorina y todo! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Cuántas cosas! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hola! 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 ¡Panguipulli! Estamos justo frente al monumento que representa a los fundadores de esta comuna, que son los capuchinos, los mapuches y los pioneros. Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. ¡Wow! 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 ¡Mira qué puente! ¡Wow! ¡Qué chulo el puente! ¡Valdivia, poña! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué verde! Ya, amigos, llegamos. Acompáñenme. Se ve bastante, bastante lindo. Tiene su mesita. Tiene las reglas que tenemos que cumplir. Una estufita. Hola, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Esta es la pieza matrimonial. Dos plazas. La ventana. ¡Oh! ¡Qué bonito! Están monos. Sal, de piedra. Sal. Sal. Un clóset. Secador, guatero. Voy a dormir con las piernas. ¿Y un pie? ¿Ese pie? ¿Pie? ¿Qué es ese pie? ¿Ese pie? ¿Para qué? ¿Para qué es ese pie? 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 Airbnb, que en realidad nunca había ocupado esa plataforma y la encontré bastante buena, a pesar que los precios son un poquito más elevados que en otras plataformas o arrendarlas directamente, pero es súper seguro. Aunque sí, Airbnb tiene sus dramas ahí al momento de pagar con tarjetas chilenas, llámese Visa, cuenta Root, son difíciles. Pero si quieren algún tip en algún momento para poder pagar, me escriben en los comentarios y yo trato ahí de explicarles cómo lo hice a través de Paypal. ¿Te parece bonito? Quiero vivir aquí. Es acogedor. Encuentro que para el dinero está bien. Le pongo un 10 de 10. De 10 camaritas, 10 camaritas. ¿10 de 10? ¡Ojo! Pues... Un tirón nuevo porque lo vamos a responder en los comentarios. Que digo yo que la caja fuerte, aquí también se da mucho, pero no suele ir, incluso en el precio de normal, ¿eh? Aquí en España, cuando hemos viajado, es como que muchos lugares que ofrecen el servicio de caja fuerte es aparte. Es decir, la caja está, pero si quieres que te den acceso a la caja fuerte tienes que pagar un extra. No sé por qué. Siempre me ha dejado un poco loco porque digo que más les da. Porque dirán, si es alguien que tiene cosas de valor como para guardarlos en la caja fuerte... Tiene pasta para pagar más. Tiene... Has estado ya bien. Ella es Fernanda y es una muy buena guía turística. La pueden encontrar frente a la plaza Arturo Prat. Resolvió cada una de nuestras dudas y mucho más. Lo primero que vamos a hacer es alimentar este tanque que tiene ya bastante hambre. Importante. Así que ahí vamos a ir contándole qué les parece. A mí me parece una ciudad bastante linda, muy, muy, muy turística, muy hermosa. Vamos a mostrar todo lo que se puede hacer. Y por fin, por fin nos llegó, por fin... ¡Oh, Dios! Qué pinta tenía eso, ¿no? Porque tuvimos problemas en el otro. ¡Uf! Pero esas patatas... ¿Has oído? Se cambiaron de local porque tuvieron problemas en el otro. Algo ha pasado. No le sirvieron. Tardaron mucho. No, que das cuenta del salseo. Pero esas patatas, como están tan gordas y como crujientes, tienen pinta de crujiente. Uf. Y a mí me tinta más la carne con salsa, ¿eh? También, también. Todo junto. Qué hambre me acaba de entrar. Dios de mi vida, qué plato que pinta más impresionante. Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Llego nunca la comida, pero ya vamos a llenar... ¿Cómo suena? ...el tanque que está bastante vacío. Casi me en diablo. Casi me en diablo. ¿No nos han contado el salseo? No, no nos lo han contado. Jodín. Yo quería saberlo. Oh, qué bonito, ¿eh? Le voy a contar algunas cositas de Panguipulli. Estamos recorriendo aquí la orilla del lago. Panguipulli significa tierra de... Patitos. Son pollas de agua, realmente. Sí, es verdad, es verdad. Aquí te llamamos pollas de agua. Es verdad. Sí, sí, la cual. Pumas. Porque anteriormente, cuando todo esto era nativo, estaba lleno de pumas. También se le dice espíritu de pumas, pero ya esa es una definición más rebuscada. Es más conocida como tierra o colina de pumas. Panguipulli fue fundado en 1947, pero hay escritos desde el 1700 y algo que ya se nombraba Panguipulli. Cuando esta tierra era mapuche, prácticamente. Cuando esto fue fundado, fue fundado por sacerdotes capuchinos. Junto con los pioneros de este lado y junto con mapuche. Actualmente, Panguipulli es una comuna que pertenece a la provincia de Valdivia. Y que la misma pertenece a la región de los ríos, acá en Chile. Panguipulli también explota mucho lo que es el turismo. Por lo tanto, todas estas zonas, si ustedes vienen, van a ver muchas cabañas, mucho alojamiento, mucha comida. Porque es una ciudad muy, muy linda y muy, muy dedicada al turismo. Porque pertenece al circuito de los Siete Lagos. Los Siete Lagos. Se han hablado mucho de los Siete Lagos. Me encantan ese tipo de sitios. Y has visto el sonido que se escuchan los pajaritos, los patitos. Es que te relajas ahí de una forma impresionante. Impresionante. Me encanta. Es que date cuenta, eh. Es un espejo, eh. Es enorme, eh. Es enorme. exempta. Es correcto. Una es la misma es la misma. Un diferente. Estamos a principios de octubre y está bien fresco. Yo creo que va a empezar a bajar durante la noche. ¿Qué puede decir tú, Gote? Tengo mucho frío. En octubre, o sea, ellos yendo hacia el verano en octubre y sin embargo frío, para que veas. Lo que parece que los lagos no están en sur-sur, está un poquito más al norte que Chiloé y todo eso, ¿no? Sí, por Valdivia. ¿Por eso? Me descoloca eso. Sí, es que es un poco rayante ese tema, porque es como que tú ya tienes los meses asociados a una temperatura y no sabes hacia dónde. Claro, y eso es al revés y encima el norte de ellos es hacia el ecuador, como nuestro sur, entonces es complicado. Porque aunque sea al revés, no es exacto, varía mucho, entonces es un poco difícil de verlo. Sí, pero me refiero a ellos el sur está más asociado al frío, el norte más al calor, el desierto, nosotros es al revés, el sur calor, el norte frío y encima luego verano nosotros, ellos invierno, invierno. Entonces, a veces cuesta hacerse una idea clara. Sí. Está congelada esta mujer y me decía, no, quiero salir así con puro chalequito nomás. Pongaste un polar, pongaste un polar. Gorro, gorro, hay que traer gorro. Pero está lindo, lindo, lindo. Gracias. Ahora vamos a conocer el borde del lago. Me había aparecido un gato, pero es un gato. ¡Oh! ¡Estás con este! ¡Se ven las piedras! ¡Qué bonita! ¡Oh! 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 Vamos a conocer un mirador que hay aquí del lago, que queda justo atrás de unas casitas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encantan los miradores paseos de madera! ¡Buah! ¡Me encanta! ¡Mira qué bonito! ¡Guau! ¿Has visto el paseo ese con los banquitos de madera? ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Un perrito! En todas partes hay un amigo perro. En todas partes. ¡Oh! ¡Qué verde, ¿no? ¡Guau! ¡Caminando por las calles de Panguipulli! Nos podemos dar cuenta que tienen un similar, muy, muy, muy parecido a Villarrica. Se ve bastante lindo porque sus construcciones son con madera por afuera, las tiendas, los locales, los pavos... ¡Con el río! Todo, todo en general es como muy, muy de madera. Se ve bonito. Muy bonito. ¡Qué maravilla! ¡Me gustan mucho los ríos y la madera, las piedras! ¡Oh! ¡Oh! Algo que nos llamó gratamente la atención es que en Panguipulli cuidan mucho a los perros callejeros. Los alimentan, les dan comida incluso. Hay locales pet friendly a los que puedes entrar con tu mascota. ¡Qué bonito! Eso también me gustó mucho. Sí, a mí también. ¡Oh! Con sus camitas y todo, ¿eh? ¡Mira! Eh, maní, avellanas... ¿Cuánto cuestan las avellanas? Dos mil pesos. ¿Dos euros? Sí, pero claro, habrá que ver la cantidad. No creo. Bueno, aquí no sé cuántos gramos. Por eso. Porque si no sería muy barato, ¿ah? ¿Cien gramos? No, será menos gramos. Es que se ve... Yo diría cien gramos, ¿eh? O mil. Mil gramos es un kilo, ¿eh? Sí. Pues pone mil, creo, ¿eh? Al menos en el de almendras y en el de maní creo que pone mil. ¡Oh! Y la almendra, la almendra aquí es carísima y las nueces también. El maní es más barato. Pero aquí parece que también. Bastante más aquí también. Sí. ¡Oh! ¡Siete lagos! ¡Hala! Es de ahí. ¡Qué bueno! Tienen su propia cerveza, supongo que era. Y hay de diferentes colores. ¡Wow! En Panguipuye está el circuito de los Siete Lagos. Y justo en el negocio que pasamos había una cerveza que se llama Siete Lagos. Tiene una pegueleil, una lager y esta que es una brown porter. Y como mañana vamos a andar por Pellaifa, la escogimos para poder probarla. Así que vamos a ver qué tan chévere es. Quería saber cómo era la vida nocturna en Panguipuye y resulta que no hay vida nocturna. Así que bueno, vamos a tener que disfrutar de este frío haciendo alguna cosita por aquí. Estamos en un día sábado 2 de octubre. Y nada, ningún movimiento ni ninguna cosa. Así que no sé, vamos a tener que disfrutar de alguna cosita por ahí, un vinito. Bueno, pasa. Eso se llama zona rural, amigo. En las zonas rurales se disfruta del ambiente, de los sonidos, de la tranquilidad. Si quieres fiesta, a la ciudad. A nosotros nos encanta que no haya vida nocturna. Sí, pasear por ahí. La vida nocturna exacto, es pasear bajo la luz de las estrellas. Pasamos por la calle principal donde están los restaurantes, los pubs. Hay uno que está abierto o dos por ahí, pero vacíos, completamente vacíos. No como en Conce o otro lugar más metropolitano. Claro. Uno pasa y hasta ahora está lleno y pa, pa, pa. Se han montado la fiesta ya solo. Se han montado la fiesta, guay, guay. Me gusta. Oye, me gusta cómo lo hacen. Qué graciosa esa toma. Qué original. Y se han quedado ahora como... ¿Qué? Aquí no hay nada. Buenos días, ¿cómo están? Nos dirigimos a concluir nuestro recorrido que es llegar al Lago Pellaifa. Y así terminamos nuestra noche en nuestro alojamiento. Sara, que es nuestra anfitriona, que es una súper anfitriona en Airbnb, es muy muy buena. Les voy a dejar acá el dato, aquí abajo en la descripción. Si alguna vez andan por Panguipuy o andan por Coñaripe y quieren venir, ella es una muy muy buena anfitriona. Nos vamos súper súper contentos a nuestro destino que es el Lago Pellaifa. Amigos, nos vamos despidiendo de la comuna de Panguipulli. Entramos. Es una localidad bien bonita, muy muy turística. Si quieren conocerla, si quieren visitarla, les vamos a dejar los datos del alojamiento. Muy muy recomendado. Vamos a mostrarles algunas cositas de lo que es esta comuna. Sí. Oh. Guau. Mira qué dibujo en el suelo. Vaya, me recuerda al Juego del Calamar. ¿A que sí? Sí. Chulísimo. Guau. Qué maravilla el lago, eh. Sí. Qué asuna cultural. Qué asuna cultural. Cómo me gusta este estilo arquitectónico alemán, es alemán, eh, también. Sí. Sí. Y los colores, es que los colores oscuros, negros, burdeos así, rojizos, grises, madera. Me encanta. Sí, muy chulo. Vamos a elevar el drone un poquito, para ver si podemos grabar estas dos torres desde arriba. Oh. Oh. Parroquia San Sebastián. Qué bonito, eh. Vaya. Oh. Oh. Es que he tomado más chula. Y a los escalones, eh. Sí. ¿Santuario? De la persona cultural. Sí. Y es negro, eh. Toda la pareja es negra, ¿sí? Hablándole a la gente, con voz de periodista. Vamos a conocer el santuario de Sebastián Azcada, que queda atrás de la catedral de la torre, en Panguipulli. ¿Voy a ver las campanas? ¿Campanas? No. Eso es como una ermita, mira. Qué bueno. Entramos a la Casa de la Cultura acá, en Panguipulli. No vamos a hablar tan fuerte para no interrumpir a la gente que trabaja acá. Vale. Pero muy bien, harto de las historias que tiene esta comuna. Oh. Sí. Oh. Me encantan los museos así. Mira. La rueda de molino, tú. Bueno, de carro. Mira qué fotos. ¿Has visto a la orilla del lago con la barca antigua? Sí. Cada vez que yo voy a un museo, me pregunto las historias que se cuentan en esas fotos, la vivencia, cómo lo sintieron, sus sufrimientos, sus alegrías, cómo eran. Como que uno se pone a pensar en todo eso que pudieron haber sentido en esos tiempos, en esa forma de vivir. Fuerte. Sí. Tal cual. Y se aprende mucho de eso, eh. Nosotros estamos acá y vamos a pasar por el lago Puyinque y vamos a llegar hasta el lago Puyinque. ¿Qué te parece? Se comaliza, me gustan los museos. ¿Alguno de estos serán los sinógenos? ¡Z! Seguro. Y el sapo, que también. ¡Granas, tutuas! ¡Uh! Dos nutrias mirándose fijamente. ¡Qué bonito! Estos son esos que se hacen con un punzón así. ¿Lo has visto de una vez? Cogen como el material este, así hacen una bolita y luego con un punzón lo van pinchando y se va como haciendo nudos. Y hacen la forma así. Y hacen la forma así. Como las rastas pero... Sí. Sí, más o menos. Sí, sí. Es impresionante esa técnica. Hasta luego, señor. Y nos vamos directamente a Pellaifa. Hicimos una parada antes de llegar al lago Pellaifa y nos encontramos con un lago que le sirve una hidroeléctrica que está más allá. Este lago se llama... Lago Puyinque. El lago Puyinque significa zona de ranas o tierra de ranas. Pareciera que fuera un lago sucio, pero es un lago bastante limpio. Se ve muy clarito. Y se ve el fondo. En varias zonas se ve el fondo. Zona de ranas. Eso significa Puyinque. El origen de este lago es un origen glacial y su nivel ha aumentado debido a la represa. Este lago se conecta... Se nota el color, ¿eh? Se nota. El color es azul de glacial. Es increíble. Está con el lago Calafquén. Por un pequeño caudal llega al lago Puyinque. Pasa por la hidroeléctrica que ha aumentado el nivel de estos y luego se va al río Güenewe. Que se conecta a la vez con el lago Panguipulli. Entonces esto es todo un hilo que va conectado entre sí. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me encantan estas orillitas así. Como van haciendo así zig zag. Y todo verdecito para hacer un picnic ahí. Yo quiero comer un picnic ahí. Sí, ahí. Justo ahí. Ahí, justo. Debajo de sus arbolitos. Justo ahí. ¡Guau! Que verde el fondo. Qué bonito eh. Es precioso. Esta parte le hace honor a su nombre. Zona de ranas claramente. A ver. Hay ranas. Y estas carreteras. Oh, por la pared. ¡Hola! ¡Qué verde! ¡Wow! Me encanta ¡Mira la casita! Llegamos al cimero que va hacia el lago Pellaifa Está hermoso, está húmedo Está como el invierno Y aquí vamos a dar un salto temporal Así que los invito a este lindo viaje Ahí les voy a hacer unas tomas De cómo se encuentra, hay mucha gente aquí Por eso estoy todo el tiempo con mascarilla Pero está bastante agradable Está muy, muy bonita ¡Bellaifa! ¡Artesanías! Me encanta ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué era? ¿Para, para hacer algo? ¿Cómo se encuentran? ¡Bien! ¡Bien! Una experiencia nueva, no me gusta, pero... Vamos a morir, ¿eh? ¡No! Y digo yo, frío, pero había gente bañándose, ¿eh? ¡Valientes! Una muestra de lo que fue el sistema volcánico ¿Cómo está el ánimo? ¡Bien! 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 ¿Y no están mareadas? ¡No! 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 ¡Qué emoción! ¡Guau las rocas! ¡Y el agua que es grita, eh! ¡Es increíble, eh! La embarcación para poder ir a conocer una cascada que nos dijo el botero. Así que vayá vamos con todas las ganas de conocer algo nuevo. ahora está perfecto el día 4.000 pesos chilenos el viaje en bote conozcan este lago queda muy cerca del lago calasquiel saliendo de coñaripe camino a bangipulli pero mucho antes de llegar a bangipulli uno toma una ruta hacia la izquierda si es que vienes de coñaripe y llegas a este lado muy contento el lago pillaifa no es tan frío me gusta más potencia es bastante agradable uno lo toca y no es un agua fría helada que te congela el cráneo por lo tanto es muy agradable a diferencia del agua de la cascada que es muy muy helada muy vela me partió el cráneo y tiene un interior de árboles y eso es a raíz del terremoto de 1960 que ocurrió en valdivia el terremoto más grande del mundo es el más grande de todos que tiene registro y eso provocó que subiera el nivel del lago y tapar a los árboles que era un bosque así que es por esto es fuerte espectacular esa toma impresionante bellaifa significa escarcha mapudungún al navegar por sus aguas levemente más cálidas que las de sus vecinos lacustres siento como la brisa baila sobre mis mejillas siendo su vida su historia siento la potente voz de la naturaleza expresándose de continuo sus colores son un profundo deleite para todos aquellos amantes de la naturaleza que nos invita a descubrirla y a conectarnos con ella qué bonito muy bonito qué maravilla dar un paseo en canoa por ahí como iban en la cuenta como iban con los calles así que lo ha pasado hay alguien ahí en el suelo hay en medio que lo ha pasado están contemplando sin querer nos encontramos con unos amiguitos acá en el lago bellaifa y andan recorriendo el lugar vamos a preguntar algunas cositas para saber quiénes son de dónde son que estudian cuánto años tienen de dónde son yo de santiago y él vive acá y cómo fue el cambio de sentir lo mismo solamente que con más árboles y dos pero si tuviera que elegir unas ah te gusta el asado y tú te cambiare de santiago a acá o te gusta santiago también me gusta santiago pero igual me vendría a vivir acá porque hace tiempo que no lo veo a él y él es mi compañero es un buen amigo pero parece un bombar mono no como primo hermano ya chiquillos manda un saludo a sus familias a sus amigos a sus compañeros para encerrar y dice no a él no es mi amigo pensaba que me da el jato mal eh y va a decir no no si él no es mi amigo lo que pasa es un pesado es una copla de aquí todo se lo acaba de conocer aquí en la playa el paseo me abraza pero ni lo conozco te imaginas el niño troll que hubiera estado guapo que gracia dice no el camión nomás lo mismo con más árboles sentí lo mismo con más árboles nomás que gracioso un saludo a mi ex compañero del colegio Roque y a toda la familia Neyra Espinosa bueno y tú Amaro saludos a mi mamá ya pues despídanse gracias gracias wow 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 las tomas del lago son impresionantes impresionantes y los árboles esos ¿eh? parece otro mundo ¿eh? si hay dos teorías de cómo surge el lago Pellaifa la más conocida es que surge a raíz del terremoto de 1960 entonces se desliza todo un cerro y sube el nivel del lago lo que inunda bosque que estaba aquí una empresa maderera y de hecho todavía se puede ver este bosque muerto es un bosque que está hundido y además también puedes ver una chimenea que queda recuerdo de esos tiempos recordar que el terremoto del 22 de mayo de 1960 fue el terremoto más grande de toda la historia del planeta gigante hubo una ruptura de mil kilómetros y fue desde Concepción hasta Aysén y la otra teoría que se dice es que el lago Calafquén era el que estaba acá y el terremoto botó un cerro y ese cerro dividió el lago Calafquén y nació el lago Pellaifa esa es la otra pero yo he escuchado más las primeras ostras que buena mira me gusta que diga las diferentes versiones sí oh que bueno mira las ovejas ovejitas o cabras 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 son cabras pelidas son cabras mira esta que peluda si y contesten eeeh que pasa ooooh ooooh ahora ese plato era como el nuestro eh no era más grande eh era más pequeño eh de hecho era más pequeño oye pero no te hace ilusión que ahora ves eso y ya sabes como sabe a que cambia mucho el asunto eh sí cambia mucho cambia mucho y de hecho ahora quiero una chorrilla nos hacemos una no tenemos los ingredientes ahora mismo creo pero digo compramos para hacerlo sí eso sí wow como buena la arena negra ahí es volcánica eh vaya vaya cada vez que recorro estos lugares me recuerdo mucho a mi papá que él me traía por aquí no sé todo esto me trae recuerdos de él así que besito al cielo papito lindo gracias por darme este amor por la naturaleza y por conocer lugares nuevos oh que bonito que bonito le quiero mandar un saludo a un colega que me reencontré hace poquito gracias a estos videos saludo Luchito Herrera un abrazo hermano y bueno a toda la gente que quiera mandar saludos puede escribirlo en los comentarios cualquier cosa o sugerencia de lugar a visitar por los alrededores bienvenido sea saludo a las locateles de mis amigas a la locateles ala que chulo bueno amigos así concluye nuestro viaje espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros suscríbanse al canal denle like comenten todo lo que quieran si quieren un video de aquí mismo ustedes escribanlo en los comentarios síganme en Instagram a robarnos fotos y desde la costanera de Villarrica nos despedimos agradecido de toda su sintonía comenten compartan denle me gusta todo 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 saludos a toda la gente mi gente su gente a todos nos vemos chau 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 oye que foto más bonita me ha gustado mucho eh mucho 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 he enseñado muchas cosas eh si lo que más me ha gustado es que ha dado un montón de datos un montón de datos que no solo ha sido eh la naturaleza que es lo que más me gusta pero que también ha ido a museos ha contado un montón de de datos de de no sé de todo lo que estaba viendo es que ha estado súper completo pero de forma muy amena pero de forma muy amena eh porque también te digo que sí eh para haber estado en el museo incluso y haber enseñado bastantes cosas y haber dado tantos datos es como que ha dicho lo que tenía que decir sí ni ha sobrado ni ha faltado yo creo que es maravilloso eh me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho mucho y encima lo que has dicho antes dando diferentes versiones hay cosas que no se sabe cierto como sucedió sino que hay varias teorías y a mí siempre me ha gustado eso conocer todas ahí es como aprendes más eso también porque muchas veces también tendemos a asegurar muchas ciertas cosas y a mí me gusta cuando se se dan los datos y cada uno luego ya porque oye me ha gustado mucho mucho y la imagen también con drone con todo súper simpático los dos en escenas muy divertidas como la de la disco que se ha montado ahí la fiesta y muchas otras cosas que han hecho me ha gustado muchísimo este canal la verdad no lo conocíamos muchas gracias por la recomendación nos ha gustado un montón sí espero que a vosotros también os haya gustado y nos vemos pronto con más chao hasta la próxima ahora tengo ganas de bailar y de comer una chorrillana pero ¿qué hacemos primero? primero bailar porque si no después de comer ya se te quitan las ganas la chorrillana mover la chorrillana mala historia primero bailamos y luego reponemos con una chorrillana vale ahí, ahí estamos sí, sí, sí uff no estoy diciendo que la chorrillana primero jajajaja está diciendo déjate de bailar la chorrillana primero y luego ya veremos después de la chorrillana puede haber una asista y después de la asista ya podemos bailar eso te iba a decir chorrillana, asista y bailar y bailar eso es el orden eso es el orden lo ha dicho él yo no el estómago eh el estómago en el manguaco que ya todos dicen no pensaban que por eso es que he hecho así y digo vale ya estamos como el otro día que me parecía que estaba hablando al manguaco no no